Y un presunto estafador fue detenido y conducido a la fuerza anticrimen en La Paz. En medio de las campañas rumbo a las elecciones subnacionales, en la víspera un hombre fue detenido por el presunto delito de estafa, ya que según la denuncia, ofrecía puestos laborales en la alcaldía a cambio de sumas de dinero. Hoy día se constituyen ellos aquí a la avenida, al complejo telefónico azul, donde ellos empiezan a extorsionar a la gente y a pedir dineros y cuchículos nuevamente. Entonces, con engaños aquí el distinguido, lo lleva al auto indicando que va a sacar el cajero del dinero y lo trae directamente a la FECC. Según los denunciantes, el hombre fue interceptado por los partidarios de la agrupación Jallaya y al momento de la entrevista apuntó a pugnas políticas su accionar. Lo más sorprendente es cuando él empieza a hablar, hay grabaciones donde él mete a políticos del MAS, nombres indicando que han sido órdenes de ellos y han hecho un grupo de 10 para mellar la imagen de la candidata de Bacomba. Este caso se investiga en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto. Los denunciantes piden una sanción en contra de este individuo.